Le saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Demetrio González, uno de los actores y cantantes más carismáticos del cine. Su bella voz de barítono fue escuchada en muchas películas de ambiente campirano. Era alegre, galante y emprendedor. Bellísimas mujeres trabajaron a su lado al final de la época de oro del cine mexicano. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. En la década de los años 50 y 60 proliferaron en el cine mexicano películas de ambiente ranchero que reunieron a grandes luminarias. Bellas actrices y reconocidos galanes protagonizaban comedias que resaltaban nuestra música bravía. Los productores cinematográficos tuvieron la visión de convertir a cantantes de música vernácula en actores. Grandes figuras como Flor Silvestre, Lola Beltrán, Lucha Villa, José Alfredo Jiménez, Miguel Acedez Mejía o Luis Aguilar ya habían triunfado en la radio y teatros de revista. Las hermosas voces de estas grandes figuras fueron escuchadas al son del mariachi en títulos que hicieron época, como en la película Camino de Guanajuato, que marcó el debut fílmico de Demetrio González, conocido en el ambiente artístico como El Charro Español. Y es que este querido actor y cantante nació en Guijón, provincia de Asturias. Demetrio formó parte de la inmensa comunidad de españoles que salieron de su tierra debido a la guerra civil. Vivía con su familia en una pequeña aldea llamada Vernueces, donde vio la primera luz el 7 de octubre de 1927 y fue registrado como Demetrio González Rato. Su padre tenía una sastrería y fabricaba sombreros. Su mamá era pianista. El niño Demetrio afinó su oído desde temprana edad gracias a las dulces notas que emitía su madre en el piano de la casa. Mamá Amalia partió con sus hijos Demetrio y Rodrigo hacia América. Cruzaron el Atlántico sin la hija mayor, que murió en España. Papá Demetrio prometió alcanzarlos en cuanto hubiera oportunidad. Eran días saciagos, familias divididas, soledades y lejanías. Ya en suelo mexicano, la familia González se estableció primero en Puebla, para después emigrar a la capital del país. Una vez en la Ciudad de México, la juventud de Demetrio González transcurrió en el bregar de las fábricas. Primero trabajó en una planta donde se elaboraban lanzaderas para tejer en telares. Luego fue empleado en una fábrica de embutidos artesanales. Era mucho enviador, tenía mucha energía. Su tiempo lo alternaba estudiando contabilidad. Sus aptitudes vocales fueron descubiertas en un programa de aficionados en AXEW, al que llegó animado por su maestro del coro del Centro Asturiano de México. Había un programa llamado Joyas Líricas, donde se presentaban Pepita Envil y Plácido Domingo, padres del mundialmente famoso tenor Plácido Domingo, y con quienes Demetrio comenzó a dar sus primeros pasos en la radio. Que en los años 40, era el trampolín para llegar al cine. Gregorio Wallerstein le dio su primera oportunidad cinematográfica en 1955, cuando Demetrio González contaba con 28 años. Después de Camino de Guanajuato, fue contratado para participar en 14 películas durante esa década. Destacando entre ellas, los hijos de Rancho Grande, estelarizada por Tito Guizar y Esther Fernández. Hermosa actriz con quien vuelve a trabajar en la cinta, cada hijo una cruz. Hermosas actrices como Rosa de Castilla aparecieron con Demetrio en bellas historias campiranas, como Cada Quién su Música, donde también figura el tenor continental Pedro Vargas. María Duval también compartió créditos con Demetrio en Melodías Inolvidables, mientras que Lilia Prado derrochaba belleza y sensualidad en la comedia ranchera Dos maridos baratos. En los años 60, trabajó Demetrio en 20 películas, completando su haber fílmico con un total de 34 títulos. Su última participación fue en Ambición Sangrienta, en 1968, al lado de Columba Domínguez y Carlos López Moctezuma. La bella y potente voz de barítono que poseía Demetrio se escuchó no sólo en el cine, sino en los discos que este gran artista nos dejó con una rica selección de canciones vernáculas. En lo que respecta a la televisión, Demetrio González trabajó en la serie El Padre Guernica, producida por Ernesto Alonso poco antes de terminar la década sesentera. Respecto a su vida familiar, hay que apuntar que su primera esposa fue María de Lourdes Rosas Priego, prima del productor de cine Alfonso Rosas Priego, ambos nietos del documentalista de la Revolución Mexicana, Enrique Rosas Aragón, pionero del cine mexicano y realizador de la película El Automóvil Gris, estrenada en 1919. Demetrio y Lulú procrearon dos hijos, Rodrigo y Rodolfo, quien también se dedicó a la producción de películas. Después de su divorcio, Demetrio González se casó con Marina Tuero Tamayo, hija de los reconocidos artistas del cine mexicano, Emilio Tuero y Marina Tamayo. De ese matrimonio nació Bárbara González Tuero, quien ha brillado intensamente en el mundo empresarial. De acuerdo con datos biográficos, el actor fue padre de otro hijo, llamado Demetrio González Larsen. El charro español decidió dedicarse al mundo de los negocios después de retirarse de las cámaras y los deflectores. Llegó la vejez. Buscó refugio y descanso en su casa de Tepoztlán, Morelos, donde vio transcurrir los últimos siete años de su vida. Su figura otoñal deambulaba por los rincones de un hogar lleno de recuerdos, entre sus películas y canciones que escuchaba con nostalgia. En el año 2014, el artista sufrió un derrame cerebral. Fueron meses complicados. La última cita con su destino ocurrió en el año 2015. Exhaló su último aliento el 25 de enero. Nos queda el recuerdo del brillante trabajo que aportó este gran artista al cine en su época dorada. Su voz enriqueció la música bravía. Demetrio González amó a México como su segunda patria, a la que le cantó con el corazón siempre agradecido por haberlo convertido en la gran leyenda que fue, el inolvidable charro español. Sirva este canal para honrar la memoria de Demetrio González. Su voz y figura han quedado selladas para siempre a través del trabajo fílmico y musical que nos dejó. Y como es costumbre en este canal, cerremos este reconocimiento a tan admirado artista, recordando a través de la siguiente galería a las luminarias con quienes trabajó. Y sin más, hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. Y sin más, hasta aquí esta historia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.